Hey hola que tal mi nombre es David, soy un fan de la música y de grandes cantantes Bueno en esta ocasión les traigo un video que yo no tenía previsto hacer Pero ayer y este día he recibido varios mensajes de muchos de ustedes Diciéndome que hablara acerca del nuevo video musical de Kenya Oz Me metí a Twitter para investigar un poco a ver si estaban hablando respecto a ello Si iba a sacar una nueva canción porque ahí en Twitter uno se entera de todo Y a veces de cosas que uno no debe enterarse Y muchas personas ahí estaban comentando que esa colaboración se trataba de una canción con Adriel Favela Y que por problemas con la disquera ese video y esa canción pues nunca se iba a publicar Yo desconozco cual sea la problemática Según lo que estuve leyendo que al momento de publicarse ese video musical o esa canción en cualquier plataforma Automáticamente la disquera lo iba a bloquear Y como muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo vamos a comentarlo No sabe más decir que vamos a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor Así pues sin más vamos a comenzar Bueno es la primera vez que lo escucho a él y escuchamos ese filtro, ese sintetizar un poco en su voz Y he dicho esto con varias personas que hemos escuchado en este canal Como Dana Paola, como Kimberly Loaiza, como Kenya Oz en una ocasión Esto puede verse por estilo musical No es algo que yo ame escuchar en las voces de ciertos artistas Pero bueno incluso se rompe en género Algunas escenas están muy buenas Por ejemplo acá parecer Creo yo según una foto que llegué a ver Es Kenya Oz vestida de novia No sé Ahora la voz de Kenya no tiene ese filtro Se escucha en tan natural Me encanta nuevamente como le trabajan la voz a Kenya Me gusta muchísimo No es tanto trabajo en sí de ella Porque ella puede grabar su voz y puede sonar bien Pero ya el trabajo de edición Me gusta muchísimo como la trabajan porque se escucha tan natural Vamos a ver Es un si bemol en la cuarta octava Se escucha muy hermosa su voz ahí Ahí está Si les dije estaba vestida de novia Si este video igual no está al 100% de la calidad Tiene algunas partes censuradas Por lo que si ustedes lo lleguen a encontrar en las redes sociales Tal vez así lo encuentren Pero su voz se escucha hermosa como siempre Ha habido en otras ocasiones que sí Creo que en una ocasión nomás Que no le trabajaron creo los mismos su voz Que fue otro estilo completamente diferente Y como les digo En gustos se rompen géneros Esto puede ser bastante subjetivo Pues ella se podría mezclar fácilmente Con muchísimas otras personas que hacen música Ya no sería ese como encasillamiento de youtuber Que se está volviendo cantante Pues tiene muy buen ritmo Lastimosamente Esto creo que nunca se va a publicar Aparte de eso Como les digo La letra es demasiado subjetiva Pero nuevamente Con todas sus colaboraciones Creo yo que nunca la he escuchado a ella Si no estoy mal Con algo vulgar Y eso me parece genial Pues aquí se escucha también bastante bien Es la primera vez que lo escucho a él Pero está buena la canción Ah lástima Hay detalles visuales que creo yo no había visto en otros videos Esto nuevamente y repito Hay muchas personas que les molesta O se llega a molestar cuando yo digo que algo me gusta O que no me gusta Cuando hablamos de videos musicales Esto es muy pero muy subjetivo No se compliquen No se tomen nada personal Lo que estoy viendo acá Que son detalles que yo no había visto en otros videos Está bien Se mira genial Se mira increíble esta parte Creo que me hubiera gustado mucho más No se si estas partes censuradas Eran geniales con su vestido de novia Pero le da No se Igual nuevamente Diferente a lo que había visto antes Me hubiera gustado Que hubiera tenido más participación O más momentos de ella vestida de novia en el video Porque creo que es la mejor parte hasta el momento Yo vi comentarios En algunas redes sociales Que decían que los efectos acá Que no les gustaban No Son diferentes Algo que no había visto Pero No son malos Mi percepción Hasta muy buena esta escena Me gusta mucho No se Bastante profesional el trabajo Que hicieron lastimosamente Esto No se va a ver Nunca va a darse así A la luz Oficialmente publicado Ya sea por Por Kenia O por Adriel Pero Es un buen trabajo Ah de esos De estos efectos Eran los que hablaban Supongo yo Pero no Creo que a veces La gente Exagera las cosas Solo esa vuelta Si creo que me mareó un poco Bueno es una pena Una lastima Personalmente yo siento Que la canción Suena bastante bien La voz de ella Es muy bonita Es muy agradable Tiene la ventaja Como lo he dicho En tantos videos Tiene un timbre muy bonito Muy agradable Muy dulce Da gusto escucharla pues Que él personalmente Siendo la primera vez Que lo veo Lo veo bastante profesional Bastante metido En el papel La actuación Que ambos jugaron Pues me gustó bastante Y pues bueno Esta es mi opinión De este video Que nunca al parecer Va a ver la luz Que nunca se va a publicar Oficialmente Pero ustedes me pueden dejar En la caja de comentarios Que es lo que ustedes piensan Muchísimas gracias Por todo el apoyo Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima Chau